Hola, yo soy Stephanie Tejera y yo les voy a platicar de la leyenda de las numias sobre el diseño de personajes, la música y el diseño de audio, el making of voices y el making of art. Esa película fue muy famosa, bueno aquí en México es una película de animación y ya tenía antecedentes, tenía dos películas anteriores, pero en esta se empezó a tener mayor importancia la animación. Se hizo un rediseño de todos los personajes alrededor de 80 y se tenían que diseñar de perfil, de frente, de atrás, de todos los ángulos para que si la cámara se fuera a otro lado, pues el personaje se notara que estaba ahí. La música y diseño de audio, en la música y diseño de audio siempre va a depender del género que es la película, en este caso fue de terror, por así decirlo, entonces tenía que poner música que diera un poco de miedo en las partes de acción, se tenía que poner. En algunos casos, como se muestra en el video, ellos crean los sonidos a partir de objetos normales, por ejemplo, arrastraban una cama de madera en un piso no muy liso, entonces se creaba la sensación de que iba un tren. En la parte de making of voices, los personajes tienen ciertas características, entonces las personas que lo representaban tenían que saber cuáles eran. Si la muchacha era presumida, entonces tenían que hacer la voz más como de fresa, liberarse un poco más. Ellos decían que era mucho más fácil representar a un personaje sabiendo cómo era. Y en el making of voices es la parte más padre, por así decirlo, porque es un grupo que se encarga de conocer más a fondo de lo que es, por ejemplo, de decir, bueno, se fueron a Guanajuato a explorar todo lo que es, todo lo que son las ciudades, la arquitectura de ahí, y no solamente era eso, sino que investigar la época en la que haya sido hecha la película. Y no todas las casas eran así, por ejemplo, no podían usar unos túneles que se habían creado, porque antes no eran túneles, antes eran unos conductos para dejar pasar todo el agua. Entonces tenían que arreglar eso, tenían que diseñarlo, hacerlo en 3D, porque para ellos era más fácil mover las cámaras. Se hacía una paleta de colores, dependiendo de las horas del día. Si era la mañana, tenía que ser un amanecer, los polores cálidos, si era la tarde, el sol es un punto, y así. Y pues esto fue todo de la leyenda de las momias de Guanajuato. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.